¡Adiós, Pablito! Bienvenido, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Venís por Bake Off? Bueno, sí, hoy vamos a estar hablando de los escándalos en... de los escándalos en... Nunca para hablar de noticias de ciencia y tecnología. No, jamás. Los escándalos en Bake Off Uruguay. ¿Trajiste algo dulce? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, chicas, por favor. No traje... No trajo nada. No tiene por qué traer nada. ¿Cómo que? Para la próxima traes algo no entras. Ayer se celebró el repechaje de Bake Off. Todos los participantes que habían sido eliminados tuvieron la chance de volver a la carpa y pelear por un lugar para volver a la competencia. Un repechaje con mucha adrenalina, emoción, como nos tiene acostumbrados el programa. Pero bueno, estuvo signado, estuvo marcado por la polémica y el escándalo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? La participante, ¿se acuerdan de Maite? La chica que... Vino acá, Maite. Que vino acá, que cuando cortaron el tiempo y ella siguió preparando las cosas. Sí, ¿verdad? Ella se quedó limpiando el plato. Ahí la vemos en una foto. Mirá qué linda. Bueno, estuvo ahí limpiando el plato cuando ya habían cortado el tiempo. Bueno, ayer volvió a dar la nota porque estaba preparando unos merengues, no le gustó cómo le quedaban y tiró todo a la basura. Después vino Sofía y medio que la retó como una especie de maestra jardinera. Por haber tirado todo. Por haber tirado todo, por haber desperdiciado todo. Y bueno, después ella quedó enardecida, odiada. Y le hizo un polémico gesto que es el que vamos... ¡Tapa! ¡No! A ver... Pará, pará. Sí. Es un gesto que podamos mostrar hasta ahora, sí. Le hizo un gesto polémico. Vamos a verlo con los comentarios. Ay, a ver, a ver, justo antes de meter... A ver, a ver, a ver. Entonces, ahí vino Rose, Rose y Hugo, los dos a la vez. Está medio blando. Sí, ya sé. Voy a probar. Si no sale y queda feo, lo tiro y hago otro. Lo voy a intentar. ¿Qué necesidad hay de hacer todo eso? Dijo, le lo tiro ya. Y ahí no lo pensé. Fue tipo... Ok, lo que vos ya presentías es lo que pasó. El merengue está mal. Vuelvelo a hacer ya. Tenés tiempo. ¿Qué hago otro ya? ¿Por qué no? Chao, listo. Se fue. Chao. Se fue. Otra cosa que me interesa en vos, no quiero ver más desperdicio en esa basura. Ok. Ya hiciste un desperdicio grande hoy en este desafío. Me quiero ver dos. Ok. Yo re quemada. No, no. ¿Con el merengue? No. Con el merengue no. Si fuera por eso... Ya sabés con quién. Cualquiera. Pero... Let it be. Let it be. Let it be, le dijo. Let it be. Let it be. Let it be. No se tomen todo para la joda. Es terrible. Pero nunca ha visto. Mariano, volvé a poner un poco de orden acá. Nunca ha visto. Eso tenemos la repe del gesto. Para la cara. Le hizo el gesto. Eso fue el gesto para Sofía. Sí. Claro, mirá. Lo tenemos a cambiar. Yo tengo una... Levanta la joda, se muerde el labio inferior y le hace... ¿Cómo hace Pablo? Primer plano para... Yo tengo una consulta fundamental para analizar esta situación. Sí. ¿En alguna parte del reglamento dice que ella no puede descartar algo que preparó si tiene tiempo de seguir preparando? Porque tal vez no es explícito, entonces... Si se supone que están ahí preparándose para trabajar de una manera profesional, no puede estar tirando todo y estar desperdiciando. Es que por el tiempo tampoco es habitual, pero no sé si lo dice de forma explícita el reglamento. Quedó como odiada ahí Maite. Después ella volvió igual a la... Es una de las elegidas para volver a la competencia. Vuelve. Es cierto, vuelve. Vuelve a la carta. Vuelve a tener la cocarda de ser la más tramposa en la historia de todos los bake-offs del mundo. Ay. Y de haberse peleado ahora con Sofía, igual ella es elegida para volver ahora a la carta. Es buena, entonces. Es... Porque si... No, yo creo que no debería volverla a la carpa ni en un campamento. ¡Uy! ¿Cómo, Magda? ¿Por qué tan duro? Y fíjate, tira todos los merengues. Hace trampa, ¿no? Ya está. Pero bueno, cuestión que pudo volver. Yo me quedé pensando porque después de ver el gesto este, a mí me sonaba haberlo visto antes en otro lado. El gesto este de... Ah, ese gesto. Esta que se cree. Ahora, hazlo... Pará, dice... Ah, sí, el gesto... ¿Ese? Exactamente, me suena mucho. ¿En el medio? En un medio. Me suena de un... Yo dije, esto lo vi en alguna otra polémica, en algún otro escándalo, incluso que se hizo... Se trabajó acá en este programa y bueno, estuvo hurgando, cosa que a mí me cuesta mucho. ¿En este programa se habló de ese gesto? En su momento, en aquel... A ver, no me acuerdo. Estuvo hurgando ahí en el excremento y encontramos una perlita, una grajea del año 2013. ¿Qué? Esas grajeas que el 13... Estuve hurgando en el excremento. Sí, 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 pasó. Hizo que pasara, pero... Esas grajeas que él trae, que andás a ver de dónde están. 2013. 2013, fiesta de los premios Iris, gana alguien. Oh, my God. Y alguien, desde abajo, le das, miras la cámara y decís... ¿Quién? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenés? ¿Lo podemos ver? Sí, obvio. Vamos a ver. Y es... Para... 100% Deporte. ¡Qué bárbaro! Una máquina. ¡Qué bárbaro! ¡Felicitaciones! 100% Deporte se incorporó a Radio Sport en 2011, producto de la renovación que realizó... Uh... Justo en un primer plano. Yo creo que... Sabía. Porque a veces te agarran y fragan. Sabía, sí. Bueno, como él, como Maite. Tenemos la comparación de las dos caras para ver para... Ah, qué hermoso. Para ver la cara de Maite y la cara de... Pongámosla. Ahí está. Ahí está. El mismo gesto. ¡No, el mismo gesto! Y por el otro... Pablo, qué memoria que tenés. ¿Viste? Impresionante. Ahí la cara de fastidio y de odio. Yo, primero que nada le quiero decir que... Fastidio es eso, es fastidio. Lo que pasa es que con la mayoría de las cosas que pasan no hay pruebas. Acá trajo una prueba. Pero en los eventos de Los Ili sucedieron cosas graves. Aparte, ellos dos convertían canal en aquel momento. Se odiaban y formaban... Ah, sí, formando parte de la misma empresa. Sí. Ahora, en la tele... ¿En la tele? Ah, sí, sí, sí. Pero han pasado muchas cosas en Los Ili. Sí, de que gana uno y... Sí, sí. Qué hermoso. Una corriente. Bueno, pasó otra cosa también ayer en Beina. No termina ahí. Pasó de todo, pasó de todo. Soledad, una mujer adorable, estaba preparando ahí la torta rogel. Ya arrancó con Soledad, una mujer adorable. Es divina, Soledad divina. O sea, que no veíamos venir lo que pasó. Ay, Soledad. Soledad divina, no podés batir un merengue, pero es amorosa. Estaba preparando ayer la torta rogel. No puede batir un merengue. La tipa está en Bein Coffin. El tipo le dijo, no puede batir un merengue. Y bueno, está la prueba. Vamos a ver lo que pasó ayer. A ver la prueba. Que es Sofía, que estaba en una noche terrible. Le dice, esto es un error garrafal. No podemos permitir que entre a la carpa alguien así. Mirá, vamos. Bueno, la siguiente preparación a la vista. Ya vemos un error garrafal. Ya vemos un error garrafal en el merengue. El almíbar, que claramente no está en su punto, se chorrea. Se chorrea. Lo puedo ver hasta acá. Está en todas las tortas. No sé si ustedes ahí lo pueden ver. Sí. Una preparación relativamente fácil. Justamente lo que queríamos ver es cómo estaban de técnicas para poder ingresar de vuelta a la carpa. La técnica del merengue italiano tienen que saberla. Tienen que saberla para ingresar a esta carpa. Claramente el merengue italiano acá no está. Claramente el merengue italiano acá no está. Sí, claramente el merengue parece un merengue ordinario. El merengue parece un merengue ordinario o francés. No está lejos de ser un merengue italiano. El primer merengue que hice, ese es el segundo merengue. El primer merengue que hice quedó como cortado. No sé qué pasó. Si se pasó de grados el almíbar o fueron las claras, no sé. Hice el segundo merengue y estaba caliente. Ahora pienso, capaz que si no hubiera puesto el merengue, hubiera sido mejor, pero no sería una rojera. No sería una rojera. Ya vemos un error. Garrafal se chorrea. Claramente el merengue italiano acá no está. El merengue parece un merengue ordinario. ¡Guau! Libira, ¿sabes viste que le dice, ah, hoy lo hubiera entregado así merengue? Quería entregar como galletas con dulce de leche. ¿Qué? Eso sería un error callafal. Un error callafal. Aparte, ahora, según Ruth, el merengue, Ruth, ¿no se llama Ruth? ¿Quién? Rose. No, no, no. Perdón, Rose. Rose, sí, yo tampoco sé hacer merengue, Rose, por eso. ¿Sabes? Pero según Rose, tengo que deduzco que el merengue francés es ordinario. Sí, el merengue francés. ¿Vos sabés distinguir al merengue francés? ¿A qué viniste? A chequear a ver si armamos. ¡Mirálo! ¡Productor general! ¿No se está censurando? ¿Verdad la parida para resongar? A ver, a ver, a ver, a ver, a chorlar. Miren los jefes al piso. Miren los jefes al piso. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe distinguir el merengue italiano de... ¿Yo? No, ni en peso. Sí, el merengue italiano tiene más consistencia. No es que sea duro, es blando, pero tiene como otro cuerpo. El merengue francés es como más liviano, aireado, si se quiere. Entiendo que eso... Te pasamos el número después de Soledad para que se lo explique. No, no, no. Después pasaba también en un momento Hugo Sopal, decía, no, hay que tamizar la crema, no sé qué. Y ellos se miraban, como si no me está hablando, naramea, no tenían idea. Seguro, sí. Ni idea. Pero bueno, las excusas ahí que dio Soledad no alcanzaron. Ella quedó afuera del repechaje. Y de los seis que participaron ayer, hubo cuatro que reingresaron a la carpa y dos que quedaron afuera. Una fue Soledad. Y vos no estás de acuerdo con los cuatro que ingresaron. No, como a este no. No, para mí no tendría que haber reingresado ninguno. No, pero ¿por qué? Yo es tan radicado. Le dio un ataque de generosidad al jurado en un momento. Dijeron, bueno, que entren, pero... Perfecto. Ayer la verdad que ninguno invocó mucho. Entraron, bueno, de los seis, perdón, entraron cuatro, quedó afuera. Soledad, que volvió, quedó en Soledad. Y Victoria, que es la otra chica. Tenemos imágenes del momento de Victoria. A ver. Ahí para ver que es una chica amorosa que vino acá también al programa. Se fue muy agradecida después en Instagram. Y mira que lo que pasó con Victoria es un solito. ¿Por acá? No, no, no. ¿Por acá? No, 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 no. ¿Qué pasó con Victoria? Yo a este tema no pido igual. Victoria tenía que hacer... En esta prueba tenían que hacer... Ahí me sale el... ¿Ganache? No. ¿Cómo? A Pablova, Pablova. Pablova, acá es rica la Pablova. Riquísimo. ¿Lidió consejos Victoria? Y bueno, y ella entregó unos merenguitos ahí con otro relleno que no era Pablova. Así que es insólito. Pero Victoria no entró. ¿Y no? Victoria no entró, claro. No entró porque tenían que hacer Pablova. Y bueno, llevó este otro, un merengue que no tenía. Pero también. Así que abajo, si van al restaurante de Victoria, pedís una ensalada de frutas, te llevan un plan, pedís un... No, 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 Pablo. Te pidieron... Terrible. ¿Se enojó? ¿Se enojó también cuando quedó? Sí, también. ¿Se enojó? Es de fácil enojo. Bien. Victoria también se fue ahí enojada también con el jurado. Pero bueno, cuestión que ya a partir del miércoles que viene... Victoria, en los dos años, de año y medio, dos años de Bacock, escuché un análisis y una crítica tan contundente. Sí. Y te quiero... Yo soy especialista. Sí, yo soy especialista. El jueves que viene te quiero acá. Sí, sí, sí. Analizando. Si querés venir antes por otra cosa, vení. Pero te quiero ver acá. Bueno, cómo va. Sí, excelente. Sí, decime... Te vas. Ahora te vas. Dale. Decime sí o no. A ver. ¿Se van a volver a hacer los civis? Pero... No, perdón. Nada que ver con lo que viene a hablar, Barballo. Pero lo sorprendiste, Luis. No podés hacerle eso. Yo creo que sí. Se van a volver a hacer. Con merengues. Y hay una propuesta para hacerlos en un tiempo no muy lejano. Este año... ¿Qué? Ahora es una flor de... Podría ser este año. ¿Ustedes ya sabían esto y están haciendo un acting de esta situación? No, no, no. Porque digo yo, hasta ayer no se iban a volver a hacer. Le pregunto todos los días eso a Pablo. ¿Y hoy se vuelven a hacer? ¿O vos tenés un poder sobre él que te dice la verdad? Bueno, yo no lo sé. A pedido tuyo, Luis. Bueno, hay una primicia también de Becoff antes de cerrar. La semana que viene va a Rusito González. Ahí o a perjudicar o a ayudar. Ay, ay, ¿cómo perjudicar? Para, para, para. No entendemos. Para, para, para. Pero a Rusito González a Becoff, ¿a qué va? Va a estar en Becoff. Va a estar... Se va a disfrazar de postre. Eso iba a preguntar. ¿Va a disfrazar o va a como ver? De Muffins se va a disfrazar. ¿A qué va? Ay, de Muffins. ¿Va a cocinar? ¿Sabe qué? Está en un programa de cocina todas las mañanas. Pero no cocina en Rubio. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Va a estar el miércoles que viene en Ruso. Te gustador. En Becoff va a estar con la pastelera estrella, con Camila, que fue la última pastelera estrella. Va a estar ahí ayudándola, haciéndole como de asistente. Mirá qué bien. Le va a decir, no me ayudes. ¿Está bien? ¿Está bien? Queremos ver tu análisis de la presencia de Rurru en Becoff. Me encanta. Te espero el jueves que viene. Claro. Chau, Pablo, que pases bien. Chau, nos vemos. Chau, Pablo.